Subiendo Guadalupe como si fuera de rally En el tarro Buenamari, ando perdido en la party Me siento lento a Cari, muévemelo como tú sabes Como ratón entre tantos toros El cuervo entre tantos loros hincando los codos De tanto escándalo, tengo tanto párrafo, párrafo Soy con la familia, soy enferme Fidel amor, equipo, jugo, ensemble Duermo en el bloque, te mando en el teló Bocú de problemas, púrpagas, púrguetro Petrilla Estudios es un lebre Produva tu cone, eso va a peter Petrilla Estudios es un lebre Produva tu cone, eso va a peter Bajé pa' un tema y acabé con un EP Era un frío cuando llegué Años y proyectos que empezaron Sin pasar la atmósfera goza a todas las frontiers Y preguntan por quién Uga approach en el game Mientras tú estabas durmiendo Nosotros en la vista cocinando a fuego lento Por eso estamos contentos Porque van dando fruto los años invertidos en esto Petrilla monta el combo, la base pide mambo Me dijeron pa' darle y a cuatro le estoy dando El barrio hace el punten En la calle estoy sonando La vida a mí me curte, me hizo no ser blando Bajo de mi Kelly directito pa'l zulo Me siento con ucalde y me entiendo uno Me escribo ocho barras y ningún espulo Le estoy dando decora ya que es mi turno My man put me up on the shit Headed for Delaware with one change again Artiatik estudiora, pausos pausos dena martxan Hemen eta an, lantalan, lepoak tantzan Batzuk berezkiñan, guk petri jaman Giroa eta borroka voltan dago Moskuko plazan Hemen sukaldean, ugalde eta bio gaude Musikaren alde eta nire partea Haudet lortu tamaitu arte, ez utziñora parte Beraz mugitu zaitez besteak mugatu Errimak entzuteko illara geuden Horain lokaleko aten MC illara Bordatik petrillara Musika bainoren kombinazionak inen jata Ainbat base, ainbat juerga Gure atzean Musika zakarra ez bilatu ezkadigatzean Mugimendo askea ez gatoz gure zatian eskean Petri jajo kada bilatak eten atean Metro barnean galduta Girolanean sartuta Mikrofonoan tiroz oroak ukaldes ukaldeko proan Ekitura din, apeso bitrubio, flow bitona mercurio Atera candela eta deno gatera zorionak petri estudio Inyungo egresia Irungo disturbio biziak Kanta Rapa Izarra alplaza ardian Izarraaren pintadaren Astarra markatzen iria Kondairak Bordainak Mosku old school sortu GITZELA 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 Gracias por ver el video.